Bueno chicos, hoy tenemos que comentar dos vídeos, hay dos vídeos de Tío Shura, Tío Shura ha subido dos vídeos y los vamos a analizar, los vamos a reaccionar y se vienen cosas fuertes, además se habla mucho de... 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 cosa que nos gusta porque a lo mejor por ahí salimos nosotros que no, que no, que no vamos a salir porque nosotros no hemos hecho nada, pero yo que sé, a lo mejor salimos corriendo o algo así Hoy tenemos una cantidad de salseo que me va a obligar a hacer dos noticieros, así que si estás viendo este a cualquier otra hora probablemente tengas otro en este canal y os aseguro que el otro noticiero soy pues casi que el protagonista del propio, así que bueno, tendréis que verlo Ahora sí, vamos con este que tampoco os va a dejar indiferentes Empezamos con Tense, el cual al fin dio una respuesta después de toda la polémica que ha habido, así comenzaría Tense a hablar de lo sucedido He dormido muy fresquito Que de verdad no tengo que contestar a nada ni decir nada, o sea, yo no voy a decir nada Lo único que voy a decir es, me vinisteis a bardear y yo os bardeé y ya está, es lo que hay bro, era un toma y daca El que se lo coja en serio tiene dos problemas, tiene dos problemas Yo no tengo que explicar nada ni nada, los que estábamos aquí en stream, los que estábamos aquí con la serie de Bellum Sabemos qué es lo que pasó y sabemos por qué se hizo Hasta luego Zeko me hizo host, habiendo visto todo y sabiendo todo Yo no puedo tener que, no tengo que decir nada malo de nadie ni de nada ¿Entendéis? Fue un bardeo que me pegaste y os pegué Esto era como, yo lo entendí como un poco, un combate Un combate y ya está, no hay más que decir, gente Vamos Que le faltan dos neuronas, tranquilamente ¿Sabes? No, me han expulsado de Bellum, me han expulsado de Bellum Está bien, no pasa nada, si ellos entienden que hay que expulsarme, pues nada, adelante Yo no puedo decir nada Si entienden que me sobrepasé, pues no pasa nada Por otra parte, hablaría de que no sabe muy bien el límite Que habría entre una broma o no Y también comentaría que al final se sintió bastante atacado Le faltan dos neuronas, o sea, no sabe el límite No entiende que es el bien y es el mal Fíjate, típico rasgo de Y que por eso se puso a bardear Para mí estaba gracioso, pero bueno, te repasaste Pues a lo mejor me pasé, yo qué sé Yo qué sé, yo tampoco soy aquí la persona más ¿Sabéis? Que yo no sé hasta dónde está bien la broma, hasta dónde está bien el bardeo ¿Sabéis? Pues yo bardeé, vosotros me bardeasteis Todos nos bardeamos Esta gente que te están diciendo tonterías Son gente que está en su casa Y bueno, no voy a decir más Pero tú eres una figura pública que está mostrando Unas cosas que no debería demostrar Porque estás siendo ejemplo de muchas otras personas O muchos niños Y están viendo cómo tú te ríes De toda una nación, de todo un país Incluso de todo un continente Yo qué sé, chicos, o sea, a ver No diga la verdad, ya está Pues sí No es algo que yo tenga ni en contra de nadie Ni de nada, cabrones Pasa que claro, si vais buscando a una persona La vais pinchando Pues la persona al final también Va a defender y va a sacar sus uñas y garras y puños Y lo saca todo, ¿me entendéis? Eso es así, chavales Yo soy persona Y me siento a veces también atacado Y por esa regla de tres Pues bardé yo también Bardé Que a lo mejor me pasé Puede ser Eso ya lo juzgáis vosotros Por otra parte, diría que lo que dijo sobre los argentinos No era una generalización al país como tal Sino que a los que estaban en el chat en ese momento Que si bien lo recuerdo yo mal Seco le había hecho host No le busquéis más vueltas a lo que dijimos A lo que se habló A lo que jugamos ayer No le busquéis vueltas Y lo dije en todo momento en mi stream No me dirigí a nadie ni a nadie Solo que a los que gereníais al chat Si se entendió que generalizaba Está mal hecho eso Pero porque yo no quise generalizar Seréis argentinos la mayoría Y pues pasó eso Si hubierais ido de otro lado Pues me hubiera nombrado a otro lado Pero no es porque tenga algo en contra con Argentina O contra los argentinos O las argentinas Sino a los que vinieron a bardear De donde erais ¿Me entendéis? Es que si sumas dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Bueno mira por lo menos sabes sumar dos y dos Fíjate tú Dos y dos son ocho y ocho y dieciséis Y tengo una muñeca vestida de azul ¿Me entiendes? Más adelante diría De que lo llamarían racista Pero que todo el chat en ese momento Que era parte de la comunidad de Seco También estaba haciendo lo mismo En contra de los españoles Más de uno me llamáis racista Cuando vosotros en el chat No estabais parando de hacer comentarios racistas Sobre España También No parabais bro Ya está no pasa nada ¿Y os llamé racistas? ¿Alguno? ¿Llamé racistas? ¿Verdad que no? Porque yo entendía el bardeo El toma y daca Yo lo entendía ¿Sabes? Pero da igual que yo empiece A bardear Y tú entiendas que es racista Y tú luego me hagas a mí comentarios racistas ¿Entonces eres igual de mala persona? ¿O no? Ah, tú no Yo sí y tú no ¿Me entiendes? Entiéndeme ese Yo... Es un toma y daca Yo te lo entendí Yo lo entendí El toma y daca Venisteis a darme Yo os di ¿El Twitch también lo ha baneado? ¿Qué dices? ¿En serio? A ver Dejadme que compruebe esta noticia Que me hais dado ¿Estás seguro? ¿Cómo se llama en Twitch este chico? Tense Tense1963 No, está aquí Sí, sí, sí No, no, no Está baneado Creo que no, no O sí No, no Estoyis, está aquí Lo que pasa es que, claro Si han subido vídeos de hace 100.000 años A no ser que tiene otra cuenta más Pero esta no sé si es su cuenta Creo que sí, ¿no? Creo que sí, chicos ¿Me podéis confirmar cuál es su cuenta? ¿O no tenéis idea? Es que no lo sé Yo no sé cómo puedo averiguarlo, ¿sabes? Creo que sí que es esta, ¿eh? No tengo ni idea Aquí hay una cuenta que sí que sigue existiendo Pero claro No sube vídeos desde Pues aquí pone que no sube hasta hace 7 años Pero lo dudo mucho Vídeos Mira, clips 7 días No hay No se han creado clips en este periodo de tiempo No hay No hay, no hay El último clip que está subido Es hace 6 años Puede ser que esa sea su cuenta secundaria I don't know Pompitas 25 es estrés Vaya Qué caceres No lo sé Me tirasteis más Yo os tiré más Ya fue un tira y afloja Tira y afloja Por otra parte diría De que nunca hubo una mala intención en sus palabras Era una ida y vuelta en humor Dentro del juego El tema estuvo que se viralizó tu clip Pues ya está Ya está Eso fue Eso fue Eso fue Eso fue Un toma y daca Diciéndose cosas Riéndonos Barbaridades Sí Barbaridades ¿Por qué no? Porque se sueltan barbaridades Pero ya está No hay mala intención No hay intención doble Ni nada de eso Ya está tío No hay nada de eso Y ya está chavales No nos pongamos ahora Sensibles Y no os hagáis los ofendiditos Cuando fuisteis los primeros que vinisteis a bardear Y a tirar No nos pongamos así No seis así No os hagáis ahora los Ay es que nosotros no hicimos nada No vosotros provocasteis a la bestia Provocas a la bestia Y luego no te quejes Yo me quejé Yo he ido a llorar A alguien de que me habéis bardeado De que me habéis dicho de todo ¿Verdad que no? Aquí solito aguantándola Estuve todo el día ayer ¿Entendéis? Ayer no Hoy Y ayer Vamos ahora Hay que tener la cabeza bien amambulada Y de saber que estos son gente que vienen a buscarte la lengua Para que justamente te pase lo que te ha pasado Lo que tú tienes que haber hecho es O una de dos O aprovechar el momento para decir cosas Pero no decir las cosas que has dicho O simplemente pasar de esta gente Ya está, sin más O sea, tienes dos opciones Meterte en el juego De una manera en la cual saldrás ganando Cosa que no hizo O pasar de ellos Cosa que tampoco hizo Lo único que hizo es entrar en el juego Pero entrar en el juego sucio A esta gente les da igual Su pan no está ahí en Twitch Ni en ningún evento Ahí es lo único que van Es viendo streamers Y ya está ahí Criticando Pero criticando a todo el mundo Da igual quien seas Entonces La cabeza bien amablada No hay que contestar a esas cosas O si contestas Piénsalo bien lo que estás contestando Pero lo que contestó No tiene ningún sentido Y me da igual que la gente hayan entrado Y han dicho cosas de cualquier país Porque esta gente Estaban entrando Justamente para eso Para buscar que te expulsen Para buscar que te baneen Para buscar que te pasen cosas Y tú has entrado Porque has querido Y has dicho las cosas Que has querido Sin saber Que lo que estás haciendo Está mal Con Seco El cual también Habló un poquito más distendido Ya que su primera opinión Fue bastante escueta Y no quiso problemas Aquí nos comentaría un poco Por qué actuó de esa manera también Había repasado el chabón Seguí jugándolo Seguí matándolo Seguí volviendo loco Porque encima el chabón Es una persona que Le saltó la térmica Y a mí me encanta Ver a esa gente Más dentro del juego Si puedo aprovechar Y la puedo molestar Mejor Porque sé que se va a enojar Entonces Seguí Le seguí Lo seguí matando Lo seguí matando Lo seguí matando Hasta que el chabón Terminó explotando Y empezó a tirar de todo Y bueno Lamentablemente el chabón La debe estar pasando un poco mal Así que hay que entender un poco Que no sé si la está pasando mal No sé si el chabón está tan al tanto Del quilombo Que se metió Yo obviamente Prefiero evitar problemas Por algo no salí a hablar No dije nada en Twitter No retuiteé No hice nada No me Como que no me Como que yo no soy Ese tipo de gente Entonces como que Lo prefiero evitar Y bueno Obviamente hay otras Hay otras personas Que salieron a matarlo Y está perfecto Porque siento que el chabón Se pasó Hay una línea Del juego Que vos me podés Futear Por el juego Todo lo que sea Después ya el chabón Se recontra repasó Y bueno Creo que lo banearon Por otra parte diría Que el baneo es correcto Pero que por su parte No quiso hablar más Para que no se arme más lío Creo que al chabón Lo banearon Así que nada Yo siento que está bien baneado Ayer lo dije a la noche Les dije que seguramente mañana Hay muchas chances Que lo baneen Dije Ayer a la noche Estuve pensando un poco Porque yo escuché el clip En su momento Lo saqué Porque la gente Empezó a ponerse como loca Y no quería Y no quería También fui calmando un poco Porque la gente Si no iba a entrar a su stream Y lo iba a reputear Porque era entendible Y yo como que Trataba de calmar un poco Las aguas Por un tema de que Yo también te he invitado En la serie O sea A mí ni siquiera me invitaron Me invitó Goncho A la serie a mí En realidad O sea Goncho me dijo Entrate a Discord Y metete O sea Estoy recontra de onda Porque no tenía contacto Con ellos Y bueno No quería No quería Bardear O sea No quería Perder los streams Básicamente Y seguir jugando Luego Seco En modo conciliador Diría que tampoco es necesario Bardear lo demás Que la gente ya está haciendo Bastante cruel con Tense Siento que Igualmente Evitemos Insultarlo Evitemos No sé Cómo se le dice Bardearlo Ni 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 nada Ya está El chabón Se prendió fuego Hay mucha gente en Twitter Es una red social Que es muy cruel Así que Nos están Bardeando como locos Y Ahora tenemos A nosotros De seguir jugando Divirtiéndonos Y Y nada Por otra parte Diría que Probablemente Ya Seten Se ha arrepentido De lo ocurrido Y que no habría Que crucificarlo Bueno A ver voy a entrar a Twitter Entré a Twitter De chuma Quilombo Como que quiere dejar Las cosas más tranquilitas Como no quiere No quiere dramas No quiere polémicas De verdad se ve muy buen chabón Quilombo mal Digo ¿Qué pasó? No lo podía creer Y me quedé como dos horas Mirando Twitter Porque Bueno nada Me empecé a chumbear Un montón de gente Retuiteando El clip Del chabón Matándolo Y después vi el clip De vuelta Y un poco Un poco Un poco Se lo merece Porque el chabón Está ribardeando Me quedé recién Mirando el estén del momo El momo salió a defender Argentina a pleno Yo tanto No lo vi por ese lado En su momento Porque Porque bueno Estábamos jugando Y nada Estábamos jugando Pero en verdad El chabón un poco se pasó Y no Igual como les digo No hay que darle tanta bola Yo supongo que el chabón Está arrepentido Se equivocó Y bueno Vamos ahora con Bijin La cual ha recibido Varias críticas En los últimos días Debido a las cifras Que maneja en Kik Hoy ha explotado Y diría lo siguiente Me hace mucha gracia La gente Que viene a Kik A decirme Ay que poca gente Te ve en Kik O sea no vengo Para que me venga la gente Vengo porque a mi Me cobran un pastizal Cobro un pastizal Sabéis Yo cobro un pastizal Me da igual la gente Que me ve o no Cobro igual Así que dejad de preocuparos Por mi economía Porque creedme Que es bastante mejor Que la vuestra Mi ropa también Me va de puta madre Y mi vida va de puta madre En general Hostia Como el camas Hostia Aprende del mejor Juan Guarnizo Amiguis Juan Guarnizo 2.0 Mi cama es mejor Que la tuya Mi ropa es mejor Que la tuya Yo cobro más que tú Mi país tiene Red Bull Buenos días En alemán Vale Obsesionados Ni que alguien fuera aquí Por números Más adelante Profundizaría un poco más De esa gente La cual Estaría haciendo Ese tipo de comentarios Putos paletos Lo que están tocando Busco a ocho personas Que quieran trabajar Desde Los cojores O sea Pensáis que me muero de plata Por una porque sí O soy gilipollas Soy gilipollas No sabéis ni cómo funciona la vida Si no, no estaréis perdiendo El tiempo conmigo Que ya sabéis Que soy un caso perdido No podéis contra mí Ya lo digo Niños no Son acosadoras Acosadores O acosadoras Que solo saben chupar Polo Streamer Barón Son Los dos perfiles que hay O acosador pajillero O chupapol Streamer Barón No hay más No hables con mi pupi Tu pupi Tus pupis son mis amigos Tú no tienes amigos Zorro O puta O lo que sea Depende de lo que sea Si eres tío o tío Y finalizaría todo La chica está perdiendo la cabeza ¿Eh? Todo esto Pues contándonos un poquito El por qué explota de esa manera Y que está ya cansada De recibir ese tipo de comentarios Hablas mucho Villín Ah No sabía que streamear Era para estar callado Igual si lo hace un hombre No te moleste Vegetta recibiría La siguiente donación En la cual compararían Sus cifras con las de AuronPlay Ojito Al 777 Con su respuesta Hola Vegetta mi rey Hola Me alegra ver que tienes 50k viewers Superando a Auron Me alegra mucho Esto es sin hate a Auron Solo que te prefiero a ti Y me alegra Para guste los colores Este tipo de donaciones En plan Eh pues te prefiero a ti Antes que el otro streamer Es de putos Tontainers No voy a decir la palabra De retramonger O sea ¿Qué hacen? ¿Qué hacen la gente? O sea De verdad Hace falta No es que yo te prefiero a ti Lo prefieres ya está No hace falta que lo pongas En un comentario O sea Estate en el canal Donde te guste Y ya está No hace falta que digas Es que te prefiero a ti O prefiero al otro Y ir diciéndolo en los canales Humillando a la persona Que a lo mejor Hace dos días Estabas mirando Y halagando a otra persona Que no se siente halagada Realmente Lo que se siente es Incómoda Porque incomodáis a la gente Cuando decís esto A mí me ha pasado Y le ha pasado a compañeros Y compañeras míos En plan que alguien me venga Y me diga Tú eres mejor streamer Que tal persona O que me gusta más Tu contenido Que tal persona Y es bastante incómodo Tanto para mí Y a la otra persona Le hace sentir como el culo Igual me ha pasado a mí Que a la otra persona Le han dicho Es que tú eres mejor Que la Akamari O directamente Venir a mi canal Y decirme Esta persona es mejor que tú Y es como Alguien te ha preguntado ¿Acaso tú crees Que a mí me importa Si alguien es mejor que yo? Obviamente Hay mil millones de personas Mejores que yo Esprimeando Coño Si no No estaría donde estoy Joder ¿No? Pero eso Mhz es un buen streamer Y Auronplay Es un magnífico streamer Te puede gustar uno más Otro menos Pero no cala Estos putos comentarios Son estúpidos Y son innecesarios No aportan nada Nada Pero bueno Honestamente Es porque tenemos los drops Y eso chicos Pero bueno Como siempre os digo No 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 Es que a mí Todo el tema Este Números y tal Estoy haciendo el directo Exactamente igual Que cuando no hay nadie Tranquilito A mi bola Pero no No porque una persona Tenga más Menos números Es mejor O peor Y en este caso Es algo puntual En mi caso Sobre todo Vegetta Aguérdate que las ventas Suen parquitos Sangrados Por eso Que no le deis Tantas vueltas A esas cosas chicos Que son tonterías Esta de aquí Aquí es donde se pide la tarjeta Que últimamente Ya sabéis que se ha creado Durante estos años Porque esto es de Hace pocos años Como la típica cosa de Este tiene más viewers Este tal Lo que llevamos Tantísimos años Que no No estamos Pendientes de esas cosas Nunca Es hacerlo lo mejor Yo en mi caso Siempre intento Pasármelo bien Que me divierta Fíjate Podría hacer vídeos Que dan más visitas Estos días Como por ejemplo Podría ser un planeta vegetal Te grabo un vídeo Y no lo estoy grabando Precisamente porque Vale pues en principio Ya está todo Sé que va a ser un vídeo Rápido Y no me gusta hacer eso Me gusta estar tranquilito Haciendo mis cosas Y pasármelo bien Pero es verdad Que sí Que la gente Que no por la donación Que me han hecho Que la donación Me han hecho Sin mala intención De por hecho Pero que es verdad Que la gente Se rella mucho con eso Me dicen Ostras este Tiene tantos viewers Pues es mejor No Si es que Esto funciona por etapas Hemos tenido Ah voy 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 Hemos tenido etapas Que hemos llegado Incluso al medio millón De personas Y que es algo puntual No es lo normal Una situación concreta Que fuese Karmaland Tal Depende de la serie Depende de los juegos Es un mundo Chicos Bienvenidos al último salseo De este noticiero Pero debo decir Que a pesar De que no conozcáis A las personas implicadas Os puedo asegurar Que es literalmente Cinematográfico Y si no No lo pondría Atentos En la noche de ayer Una polémica muy grande Entre Churro y Tania Todo empezaría Pues porque Churro mataría Varias veces a Tania Mientras farmeaba Empezamos tranquilos Coño Que me pasa Hostia puta Tu Quiero Ay de verdad A que está en directo En llamada Me voy a meter Y lo vais a escuchar Como nos está yendo La verdad es que mal Que pesado es colega Que pesado es el colega Tío Vale Vale Es que se puede ser Es que se puede ser Más normal Te lo juro Que coñazo de gente Tío Aquí donde empieza Un poquito más Lo heavy Y es que Tania Dice que estarían Utilizando discord Para darse calls Cuando se iban a farmear Aquí Tania diría Muy claramente Que son un asco de gente Y que no va a parar Hasta que los baneen Me parece muy heavy Y me han visto ahí Parada quieta Así Y me ha rematado Que asco de gente Es una puta De gente Os lo digo Es una puta Pasura de gente Como no van a ir por toxicidad Voy a empezar a decirlo Es una puta Mierda de gente Y me lo van a parecer Siempre Fin Dan asco Su forma de ser Y de tal A mi lo de que me maten Me la suda A mi me mata Cualquier persona Y me la suda Pero el hecho de que Estén por discord Aprovechándose de algo Que no es ni para ellos Que es para el de Y haciendo como Que se mutean Para Ha influido A más personas Porque os lo he dicho Que si a uno Le empiezan a dejar Que utilice discord Más personas lo van a hacer Matar Y luego tal Cuando se han dado ya el call Es aprovecharse Lo siento mucho Si tú estás en discord Y estás farmeando No deberías ni permitir Ni hacer un solo pvp Y lo están haciendo todo el rato Y es que se lo voy a decir a algo Sinceramente Que se me tiene que dar un caos Ya está la cola ya tío Es que ya no me voy a callar Ya no me voy a callar No me voy a callar Sinceramente Es que ya no me callo Hay que explicar Y un poquito más El contexto La cuestión está En que el dead Ha recibido unos permisos Para poder estar en discord Siempre que esté él Para farmear Y hacer un poquito De pve No pvp Y que ellos estarían Aprovechando esto Para utilizarlo Cuando no está Y de la manera Que no toca Tania En serio Lo ha confirmado él mismo En el chat Que usan discord Para hacer pv Pero que no se puede Aunque estés haciendo Que no Que les han dejado Les han dejado Porque dead Si que es cierto Que a dead le va mal Y dead es el único Que no está farmeando Pero o sea No está Me parece muy fuerte Lo de dead Lo digo de verdad O sea Bueno en fin A mí lo de dead No me parece bien No me parece Y mira que vuelvo a decir A mi dead Me cae bien Pero no me parece bien De que O me dejáis hacer esto O me voy Es como Por favor señor Relájese O sea Dead es la única persona Que está respetando Pero los demás Los de su equipo Se están aprovechando de eso Para hacer como que farmean Cuando ven a una persona Se dan los calls Disimulan muteándose Matan y siguen ¿Me entiendes? Les han permitido Utilizar discord Y lo están aprovechando A su favor Esta tarde Dead no estaba conectado Lo estaban utilizando ellos ¿Vale? Estaban utilizando ellos el discord Y han estado dándose calls De donde estaba Los sitios donde estaban Las personas y todo Y ha tenido que venir Un administrador Un moderador De su propio canal A decirle Oye Estáis dando los calls De donde están Tenéis que mutearos Ah si 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 Es verdad Ah si 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 ¿Me entiendes? Cuando dead Ahí no estaba ni conectado Pues Para mi eso sería Un van de cajón Espera un momento Que si es Meta Gaming Si es Con dead nos metáis Si es VoIP Si solo es VoIP Es VoIP Solo para todo Un segundo Igual lo que hagas PV Pv Hacerte pajas Estubas No pongáis eso No os metáis con él Físicamente Ahora Tania Vuelve a repetir Un poquito lo del led Pero muestra un clip En el cual estarían Dando ciertas calls Para lutear A tío Shure Cual habría muerto Por manos de uno De los dos Utilizando el discord Y rompiendo la normativa De la normativa Que le habrían No el moderador El moderador le ha dicho Es verdad Dios Tenéis que Quitaros lo del disco Porque no podéis haceros calls No en realidad El moderador de ellos Lo ha hecho bien Dado con el uso del propio El caso es que Ellos Si aunque esté Aunque no esté El desconectado Ellos Utilizan El discord Hola Solrán Utilizan el discord Para Para hacer pvp También ¿Vale? El ejemplo de hoy Este ha sido Cuando nos ha matado Creo que a Blanca Y a Milla Conde ¿Puede ser? Mirad Ok voy a ¿Estás disparando chulo? Estoy afuera Ah me trae a Shul ¿Pero tenían cosas O no tienen cosas? Creo que sí ¿Crees? O sea Hay un cuerpo Justamente en 3-10 Que estoy seguro Que tenía cosas Shul me disparó Con un arma No sé si hay ¿Ves? Se están comunicando Por discord Dándose call Es que literalmente Está diciendo Dónde hay que ir No están farmeando Unos están farmeando Y otros no ¿De dónde están las cosas? Lo que tiene que ver Con contexto pvp ¿Me entiendes? Y demás Cosa que los demás No podemos hacer Ni tenemos ese beneficio Creo que Como mucho a lo mejor Les van a meter Un Un Time out ¿Sabes? De unas horas Algo así Pero no creo que los quiquen Porque tampoco es tan grave Aunque es completamente Fuera de las normas ¿Me entiendo? ¿Cómo? Tampoco fue así Porque se están aprovechando Del vacío legal Que tiene ¿Por qué le gusta estar Con mucha gente del discord? Bueno y a mí también Me gusta estar con la gente De mi discord ¿Qué quieres que te diga? A mí lo mismo O sea yo muchas veces Es que Muchas veces digo Es que no sé dónde están Los veo en el mapa Pero claro Yo no sé si están muriendo Si no se están muriendo Yo no sé nada Porque claro Piensa que si yo estuviera en discord Les digo Está bien Donde estáis ¿Se puede llegar tranquilamente? O tengo que tener cuidado En tal y tal punto ¿Sabes? Es que claro El discord te hace tener Mucha metagaming Sin embargo nosotros No Nosotros como mucho Nos escribimos En plan ¿Todo bien? Sí Venga Y tú Mientras vas andando Mientras te están matando Tú no puedes escribir Entonces cuando yo ya llego A lo mejor mi copia está muerto Y me estoy muriendo yo después ¿Sabes? Porque no da tiempo Para saber todas esas cosas En general Supuestamente es por el leso del audio ¿Vale? ¿Haya salido con semi solo O con revólver? Ok O sea Para empezar ya están dando calls Y beneficio ¿Vale? Están dando calls Y beneficio No al tema del death Porque veis que está Está aquí ¿Verdad? Que no está siquiera Están utilizando En beneficio de ellos Las calls Las muertes Matar En este caso el tío sur ¿No? Creo que han nombrado No sé si me equivoco Están dando calls De dónde está la gente Y un tema de pvp Un privilegio Que los demás No podemos tener ¿Vale? Pues voy a checar Pero yo te estoy cubriendo En el roof O sea te aviso lo que vea O sea Se están diciendo el call De dónde están posicionados Y todo Eso es un privilegio Que no podemos tener los demás ¿Sal por 240? Tú dime dónde Entiende Se lo está diciendo hasta ellos Y ellos me han negado De que no lo hacen De hecho me han vacilado En el chat diciendo Ay no llores Que le hacemos para pv Le hacemos para pv Aquí está claro Y se está dejando claro Que no es así Ok Ahí había el cuerpo Y a tu izquierda Está el del tío sur Pero de regreso Te digo por dónde Aquí Tania diría De que su enfado No viene solamente Por lo del Discord Sino que viene atravesado Por un montón más de cosas Que han ido ocurriendo ¿Sabes qué pasa? Que a mí ya que hagan el Que hagan ¿Cómo se llama? Que utilicen el Discord En beneficio y tal No es la suma de todo Es la suma de hoy De las faltas de respeto Cuando la ha matado a Blanca Y le han dicho En un momento dado Ha dicho Te voy a Te voy a joder por joder Me vas a matar No me tires en luta Aquí le estaba Aquí no soy yo Son de mi team Porque somos Somos los mismos Que estamos en la casita De abajo Aquí Básicamente Pues estaba quejando Blanca De que ya si me matas Que no sea por matar Que sea por el loot y tal Que bueno Eso es debatible Es el rastro Sin más Y mira lo que dice él Bueno Que no esté llorando Hay que campearles el loot Wey ¿Por qué no? Yo puedo tirar el puto loot Al suelo Porque se me putas antoja Se vaya la verga Hay que estar A que se les desaparezca Esta mamada O sea Básicamente Nos estaban campeando el loot No para cogerlo Que bueno Sería lo suyo Porque es el rastro Sino para que nos desaparezca Y jodernos Estas mismas personas Son las que están utilizando Discord Discord En su puto propio beneficio ¿Entendéis todo el contexto De lo que me estoy refiriendo? Vale Vamos ahora con el pop De churro Y hay que decir Sin faltar a la verdad Que en el momento En el cual matan a Tania Ellos desactivan Muy rápido el Discord No sé qué Cheese Ya Ya bueno Vamos a seguir nuestro rollo Barrileando Churro 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 Voy voy jet Voy Este tipo Es muy Muy repelente Muy repelente Amigos Bájenla al 10 porfa Ok Hay que esperarlo Mira ya lo viste Buena cabrón Buena 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 Cuidado que van a salir De la derecha No me sirve Ay puta madre Vale Vale No sabemos si ven con revólver Aquí churro se moleza Y le dice a Tania Que por favor Vea el bot De él Para que vea a ella Que no están haciendo trampas A la que mataron A la que mataron Se anda quejando Oye una pregunta Puedes dejar de hacer el disco Para hacer como que Firemise Daros Cals De Peña Que verga la Tania Loco literalmente Me embuteé Y le dije Churro churro Por el chat de vos Que mamada Está nervoso ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Una morra Checa Ahí checa el chat Del juego De la Tania No pues Que se acaba de meter No me acabo de meter Bueno Llevo todo el Bueno Puto día Aguantando vuestras vaciladas Que son tryhards Y los demás llorones Y tener los cojonacos Usar Discord Algún sapo Intentó ser sapo Diciéndoles Es que se van en Discord Y no saben ¿A qué le haces caso? Que se vaya a la verga Ay sí Que se vaya a la verga Ay no 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 voy a decir nada Porque luego me van a dar Otras detencias Aquí le voy a Cuentan todo esto al de Ed Y diría lo siguiente Lo mismo que me dijeron a mí Que abrieron puto ticket Pues ahí está Abre el puto ticket Deja estar chingando Que puto pesado con el matar Bienvenido a la experiencia de Rus Amigo Literalmente Puedes checar el bot Lo matamos sin Discord Aquí vuelve a entrar el de Ed En escena Diciendo de que Probablemente en esta disputa Entre alguien latinoamericano Y alguien español Vayan a dar razón a los españoles Debido a que los administradores Son del propio país de Españita Ya mero Pero le puedes poner una disculpa A él Le puedes decir que ya no Le vas a gripear bro Ya mero llego wey Ando parmeando Dile wey Dile wey Tope Tania Te quiero otra vez Disculpa Ya no va a volver a pasar Y ya wey Para que tanto pedo No pues sí Disculpa por qué El churro también Ya le dieron un puto guardi Y anda con sus mamadas Pero Ed No hice nada O sea literalmente No me la matamos Yo sé Pero tú sabes que Tú sabes Que los dos del servidor Son españoles Y le van a hacer caso Más a un español Que a un latino Bien lo sabes cabrón Ya me voy de aquí Aquí Quiero que me va a pasar Lo de Mark Vaya Por eso los dos Los dos quiqueados De la serie No son Españoles Pregunto eh Creo que los únicos quiqueados Hasta el momento No son españoles No tuvieron más mano dura Con españoles Que con latinos Lo siento mucho Pero no pienso Que sea así Aquí sí les vale ver Del Red Bull y todo Aquí sí tiramos Ay chavos Bueno ya le volví a decir Que me disculpara hermano Así le puse wey Me creyó Tono igual Sí wey ¿Qué le dijiste? Pues que una disculpa Que no volverá a pasar Otra vez Pero pues me dejó Don Nahual wey Otra vez wey No te Te dejó No Espérate Espérate Eso wey Nomás Te contesté Pero con Póntelo de nuevo Póntelo de nuevo Póntelo de nuevo Póntelo de nuevo Que no estoy subiendo nadie Si lo leí Bueno Me informan aquí Por el metagaming Que ya salió Tania wey Que ya ni le escribas wey Por el metagaming No pues es buena La cantidad de tickets Que sacaron a latinos Y si hubiera pedido Que ganar latinos Lo hubieran hecho Pero tú crees Que no hay tickets Para los españoles Engry Engra Tú estás en el vellum Tú estás ahí dentro ¿Estás dentro? ¿Sabes lo que pasa Dentro del juego? No yo pregunto Porque a lo mejor Tú tienes más información ¿Sabes? Yo solamente te puedo decir Tickets han recibido muchos Veo todo lo que pasa Pero estás dentro No Vale La cuestión Yo solamente te voy a decir Que yo creo que aquí Por los dos lados Tienen tickets Y los únicos que han sido Quiqueados de la serie De momento Han sido españoles Fíjate tú Será bueno para los de Latam Que no están faltando el respeto Eso es una buena cosa Pero quiero decir Si alguien falta el respeto Da igual de donde seas Que te van a quiquear Punto Y yo te digo El grupo de Death A ver Es que han tenido mucha ventaja Y eso no le decimos Ah Porque eres un llorón Te dan las cosas ¿No? O sea porque Lo de Discord No lo tiene nadie Aparte de ellos Nadie está en un Discord Nadie 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 Ahora ¿Qué tenemos que decir? No No creo que sea así Y es muy fuerte Que Death diga esto Pero supongo que Eso es lo que buscan En final Los de la serie Que Death sea el mismo Y él es un quejique Y un llorón Y es injusto Con los demás Porque Ellos tienen Discord Porque le han llorado Para tener el Discord Se lo dan Pero ahora llora De que Ah no Si eres español Tú abres ticket Y si eres español Bien Pero si eres latino Mal No Cabrón Te abrieron un ticket De que no podías utilizar Discord Has dicho Si no Me voy ¿Vale? Y lo han dejado Que tenga el Discord Siendo No sé de dónde es Death Creo que es de México Pero no estoy segura Puede ser que me esté fumando Un tremendo petardo No lo sé Lo quiero decir Tío No es verdad Es que él Es el que más Tiene que callar Como una ¿Sabes? Tiene que callar Porque a él Justamente le han dado Muchos más privilegios Que otros Gracias Enga Yo estoy a favor De que Deje la serie Eso del Discord No debería de ser permitible Gracias bonito De verdad Te lo agradezco Que lo pienses En final Y digas Hostia Es que eso no está bien Y te digo Que yo por lo menos Estoy dentro de la serie Yo de momento No he visto ninguna Ventaja Por ser de un sitio Que de otro Y sin embargo He visto que cuando Un español Ha atacado A los latinos De la manera Que no tenía que haber sido Lo han quiqueado La administración Justamente Quiqueó a una persona Por ser un Cenófobo Tío O sea ¿Qué? ¿Cómo? Y al otro Por ser un Del maqui Locura Por insultar Por ser un faltoso O sea Es que Dos De dos Y son españoles O sea Quiero decir Que lo tienen Bien merecido No estoy diciendo Que no No todo lo contrario Estoy diciendo Joder Lo tienen bien merecido O sea Quiqueados Pero Quiero decir ¿Entendéis? Y que Tickets han recibido Segur Más gente Lo que pasa es que Tú no lo sabes realmente No lo sabes Porque muchos tickets No llegan a ningún lado Si alguien Ha tenido ticket Y ha llegado a algún lado Porque lo que está haciendo Está mal Porque a mí no me ha llegado Ningún ticket Pero porque yo no estoy Haciendo ninguna injusticia Y tampoco he dado Ningún ticket De ningún latino Porque ningún latino Me ha hecho nada malo Es más El único latino Con el que he tenido Enfrentenamiento Feo Ha sido Y churros exactamente Y porque fue Un poco Tío Repelente Tío Repelente Yo os digo Hola ¿Qué pasa? Porque lo había matado Su compañero Digo ¿Qué pasa? Y le digo Te ha matado tu compa Y él le dice Que te caes Que te caes Que te caes Que te caes Tú ¿Sabes? Un repelente El muchacho este Ya está El punto Bueno, no Disculpa Pues la matamos Pero pues No usamos el boychat Igual Aquí churros se defiende Diciendo que en ningún momento Ha sido tóxico Y que Tania Lo único que estaría haciendo Es poner clips Fuera de contexto Díganle que cheque discord Wey Es el contexto de todo Mames tiene chat Solo para seguidores Díganle que cheque Díganle que cheque discord Amigo Es que literalmente Yo no fui tóxico Wey Oh my god O en el grifeo En este sentido Yo no me estoy portando así Amigo Literalmente Lo dije en mi chat Yo no se lo dije a ella A esa persona Y no me mamé Es literalmente Luego llegó Denny Y se agarró el loot Es que lo pone en él Eso completo Wey No te vas a atragantar Por mucho que abras la boca más Te lo digo de verdad No te vas a atragantar A llorar a casa Andas pavilado O sea Se puede Se puede Se puede ser fan Es que todo está siendo Un malentendido Completamente O sea Literalmente Lo que están viendo Son bots Son clips Recortados Sin contexto Literal Aquí hay un pequeño malentendido Y es que está Escuchando el bot Churro de Tania Y pues Se escucha medio mal Y él entiende Que Churro La habría llamado Lesbiana a ella Cosa que no es cierta Porque luego he visto El clip Sin él encima Y no dice eso Dice Desvían No lesbiana Y aquí donde Churro Dice que le estarían Acosando Y ahora de que se queja Pues de que la matamos Y sacó todo Mi bot Que no tiene más Porque ya ves tú A nivel personal No ha habido mucho más Pero claro Pero como que a nivel personal Lesbiana Tú he dicho Yo he dicho No sé qué No sé cuántos ¿Lesbiana? Eso Sí Yo diría que es grifeo Pero es que ¿Qué reporto? Abro un ticket Para Para lo del Discord Otro para el grifeo Otro para no sé qué Es que a mí no me gusta reportar ¿Pero qué dice bro? Pero lo que sí que También te digo Que la muchacha Está un poquito A ver A ver Vamos a ser sinceros Tampoco es para tanto Que la muchacha También va Un poquito buscando Que lo banen ¿Sabes? Y tampoco lo veo Baneable al chico Y soy sincera ¿Eh? Que quieran Es que paren O cesen O dejen de ser pesados O de tener beneficios Amigo Está pasando cosas mías Sin contexto Amigo Yo voy a abrir ticket Porque eso es acoso Cabrón No sé qué verga Eso está mal Amigo Tienen mis bots De todo ¿Creíais que el cine Acababa aquí? No señores Porque luego Van a una llamada En Discord Y ojitos Porque esto es Cinema Ellos empezarían la llamada De la siguiente manera Y Tania enseguida Le pondría los puntos A churro A ver Dime ¿Qué querías saber? Pues Tú Que andas sacando cosas A mí Por lo que pasó En la tarde A mí ya me metieron ¿Cómo se dice? Advertencia Sí ¿Qué pasa? Pero porque ahorita Sigues hablando de eso No entiendo ¿Y por qué a Chris Green Le dices chupapijas? O sea No tiene sentido Porque se ha metido En algo Que no tiene nada que ver Sabiendo lo que Estáis haciendo Básicamente Eso es lo que Querías hablar O sea Repetir más de lo mismo No No estoy repitiendo Más de lo mismo Pero pues tú también Andas de chupapijas ¿Yo de quién? Pues con el Dead Que yo ando de chupapijas Con el Dead Sí Está diciendo que el Dead Nomás puede usar Discord Pues con quién más lo va a usar O sea Si no somos con nosotros ¿Con quién más va a usar el Discord? Vamos a ver Si el Dead ha pedido permisos Para utilizar Discord con vosotros Para utilizarlo en PVE ¿Qué coño tiene que ver Con el PVE Y lo que diga de vosotros Que es lo que estáis utilizando A vuestro favor ¿Qué coño tiene que ver? Pero no lo estamos utilizando en PVE Literalmente Amiga Tienes todos los clips de Metagaming Aquí Tania se defiende De las acusaciones de Metagaming Que le estaría haciendo churro Y le explica Cómo va un poco el tema Todos los clips que tienes Tienes Literalmente Llevo 37 horas de directo Y tienes minutos De cada De cada hora Cuando los maté Y todo eso Sí ¿Y qué pasa? ¿Y por qué tienes eso? O sea Eso es Metagaming Tal cual Y otra cosa O sea Literalmente Escúchame Escúchame No, no Lo primero Metagaming es utilizar información Al momento A favor o en contra tuya Cosa que yo no he hecho Si yo salgo un clip de tu directo No es Metagaming No distorsiones La realidad Eso es lo primero Y lo segundo te relajas No, estoy relajado Estoy relajado No, no Estás alteradito No, no Estás alteradito Estás alteradito Y me has venido a echar en cara Lo primero de mala manera ¿Tú qué? ¿Tú qué? No, no Primero te relajas Eso es lo primero Eso es lo primero Y luego Lo segundo MG de qué Estoy sacando clips Para reportarte De las cosas que has hecho No sé cuela tendrás tú Disculpa Pero al menos Desde las 10 Llevas utilizando el Discord En muchos momentos puntuales No, y lo tenemos usando Desde días Desde días Pero no lo estamos usando A nuestro favor No, y dando calls Y dando calls Como he enseñado yo En mi directo De dónde está uno De posicionarme No sé qué Eso no es beneficio Amiga, literalmente Checa bien el bot A ti ni te matamos Y atentos a este momento De repente entra Lo que entendemos Que es la novia de Churro Y Laurita Chicle A defender a Tania Y el 1 vs 1 Se torna un 2 vs 2 Bastante cómico Sáltele a la llamada Literalmente está manipulándola Sáltele a la llamada No, espera, espera Estoy manipulando las cosas Yo Cuando estés Espera Primero que nada Muy buenas Churro Vengo a decirle a tu compa Que deje de meter mierda Lo segundo No intentes que se le pune a Tania Porque es un cielo Y no ha querido joderos a nadie Pero yo no estoy Pero yo no estoy diciendo Que voy a pune a Tania No Churro Espera No, no era en serio Ahora de buena manera ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Yo no estoy Yo no estoy Espera Espera Pero oye, oye, oye Pero ella no ocupa abogada Ella no ocupa abogada Estoy hablando con ella Estoy hablando con ella Estoy hablando con ella No Churro Churro, escucha Has entrado alterado Y faltando Bueno, faltando ¿Faltando? ¿Te dije qué? No, te dije ¿Qué rollo? ¿Qué está pasando? Así hablamos en México Literalmente no te dije tú qué Dije ¿Qué rollo? ¿Qué está pasando? Yo nunca te dije tú qué Dije ¿Qué rollo? ¿Qué está pasando? Porque quiero saber ¿Qué está pasando? Eso no es alterado Aquí Churro le diría a Tania Que lo que le ocurre a ella Es simplemente que está ardida ¿Qué es lo que querías hablar? A ver, ¿qué es lo que querías hablar? Pues eso, o sea O sea, me quieres estar reportando Porque te ardiste Porque te matamos O sea, en buena onda Te ardiste porque te matamos Pero eso literalmente Puedes ver el bot Cuando te matamos Y me muteo Budget literalmente me calea Me muteo Y literalmente Budget siempre se mutea mucho antes Porque Budget ve a la gente Y yo no lo escucho Me muteo yo después Y ya después pbpeamos Pero en pbb solamente estamos farmeando Y en la casa Yo no sé ¿Qué pasa mi beneficio? Perdona que te corte Le acabas de decir Budget me calea Y me muteo El hecho de que digas No Que Budget se mutea antes Y después yo me calea Eso fue lo que dije Budget se mutea antes Y me calea Eso fue lo que dije Pero si tengo partes tuyas Del directo de hoy Churro En el que estás dando calls De no posicionaros De dónde ir Y dónde atacar Y dónde hay uno Que tus mods te han dicho Que te quites el Discord Hasta tus propios mods Te han dicho Que te quites el Discord En algunas partes sí Y yo también Se puede ver mi reacción De que ah verga la cagué Pero por eso mismo Yo no he hecho absolutamente nada Pero no fue ni contigo Y nomás pasó como una o dos veces Pero fue como de que error Y no fue como que se usó Aprovechando para matar a toda la gente De que sí Vente acá Vamos acá Literalmente no No se ha usado así No se ha usado así tampoco Churro Lo que te quiero decir Tú eres consciente De que tú tienes un beneficio Que los demás No tenemos No tenemos Y lo utilizas bajo tu juicio Pero yo no lo estoy usando para mal Tania No lo estoy utilizando para mal No estoy raideando gente Con el Discord No estoy Literalmente No es como que vaya a pubepear Y me desmutee Y diga Eh hay gente acá Y luego me mutié No es así No ha sido así Vale pero churro Escúchame Que a mí me lo hace otra persona Me puedo quejar mejor o peor Que a mí eso me da igual Pero quieres entender Que es un beneficio Y encima Hoy has tenido una actitud tóxica Con gente de nuestro equipo Pero yo ya me disculpé por eso Yo ya hablé con la administración De eso Y le dije que estaba bien Dije que yo no sentía Que había tenido una 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 Bueno no es como se diga O sea yo no Sentí que había faltado el respeto Pero igual dije Que una disculpa Que ya no iba a volver a pasar Y yo ya no he hecho absolutamente nada Solamente con los que tengo confianza Y ya está Pero con gente que no conozco Y aparte eso Ni faltar el respeto Ni a tu team Porque ni siquiera Se lo dije a esa persona Y esa persona Ya lleva gritándonos varios días Y a mí no me gusta Que me estén gritando también Porque eso me calienta en el juego Y pues Tengo un clip De él gritándome a mí ¿Lo pongo? ¿Hace que reaccione así? Dentro del juego Pues a tu amiga A tu amiga esa Que vino rusheando Te vas diciendo Que no tenemos el loot O sea yo puedo hacer lo que quiera Con el loot O me lo llevo O lo tiro Para que se desaparezca Eso no es malo O si es malo No No es malo Porque es en ras Tú en ras puedes matar Puedes hacer lo que consideres Entonces ¿Por qué te estás fijando? Es la actitud en general Porque coño Has cogido Pero a mí ya me advirtieron Los admins O sea sigues hablando de eso Seis horas después Ah bueno Como te han advertido Como te han advertido los admins A las 8 de la tarde Ahora se anula Todo lo que has hecho hoy En relación al discoro En relación a nosotros ¿No? Quieres decir que vas Que vas por cromos Vas por trocitos No pero pues Aquí podemos ver Otro momento En el cual Tania Manda a callar directamente A churro Llevas toda la puta serie Desde el año pasado Igual tocando los cojones Y a mí me digo Ay el año pasado O sea estás ardida Desde el año pasado Porque te maté Y traías arco y flechas Escúchame No 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 Escúchame Estoy ardida del año pasado La frase que me dijiste Hace dos días Ah tienes trauma Del año pasado O sea no vengas ahora A venir tú De que yo saco nada Que el primero que te burlas De eso eres tú Pero el año pasado No es que tú Tú estás girando en torno a eso Te das cuenta Tranquilito Yo estoy girando en torno a eso Si la primera vez que me has visto Amiga Tú estás diciendo que desde el año pasado Literalmente tú lo estás mencionando Y dices que yo Que yo te estoy haciendo De crear a ti como la víctima La primera vez que me has visto En este año Lo primero que me has soltado Es que Tienes trauma del año pasado Recuerdos de mirando el pelo un pasado No toques los cojones Ni giras la tortilla Que eres muy listo Bueno de eso yo no lo acuerdo Pero bueno si lo hice La verdad ya lo hice Y ya está Si lo hice Si lo hice lo admito Si lo hice ahí está Si está ahí lo hice Yo el chilo no me acuerdo Ni que comí hoy La neta Vale vale Pues yo lo que te he dicho Ha sido Ay 31 Calla Lo que te he dicho yo Ha sido 31 Estamos 72 Olvidalo ya ¿Vale? ¿Se te ha pasado ya? ¿Se te ha pasado ya el vacile que tienes? No es vacile Pero pues O sea tú que quieres conseguir Dime que quieres conseguir Con todo esto Y bueno Esto no podía acabar De la forma más bizarra Que esta Tania mandando al psicólogo A churro Que yo quiero conseguir Eres tú el que has venido a hablar Yo vengo aquí Pues yo te vine a hablar En buen pedo Porque quiero saber A qué quieres llegar Con todo esto Literalmente a mí Ya me advirtieron los admins Y supuesta Y estoy 100% seguro Que los admins ya te dijeron Que ya me advirtieron Pero sigue Si sigue Si quiere que me haga Desde el año pasado Porque desde el año te mataba Y quieres que me saquen de aquí Para que ya no te maten A ver déjame hablar Shhh Shhh Así le haces Déjame hablar Dejame hablar Dejame hablar Shhh Ha venido gente De tu chat A decir que las cosas que he dicho Me las he inventado He mostrado que no Si sigue picándote Sigue jodiendo Yo puedo mostrar Lo que me salga de los cojones ¿Dónde quieres llegar tú Con esa actitud de mierda? Pero ¿qué actitud de mierda? Amiga Tú me estás callando también ¿Qué actitud? A ver dime ¿Qué actitud? No, 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 no Digo ahora Digo en general Tu actitud de mierda en general ¿Dónde quieres llegar? Pero a mí ya me advirtieron Los admins Morrilla Ya me advirtieron Y a mí me la pela Que te hayan advertido Que dejas de tocar los cojones De utilizar el Discord en beneficio ¿Lo entiendes o no? ¿Qué te han dicho? Pero no estoy en el Discord en beneficio Te matamos literalmente muteadas Muteados Amiga Amiga Literalmente no tenías nada Porque te Amiga Te pusiste a buscar todo Todo lo de hoy A mí ya me advirtieron los admins Y no sé por qué te enojas Porque te matamos No sé por qué te enojas Pero ¿Entonces tú ¿Qué coño quieres hablar conmigo? ¿Qué quieres? Pues a eso A saber qué estás haciendo O sea ¿Qué está pasando? O sea Literalmente estás viendo mi bot ¿Para qué? ¿Y para qué me hiciste el año pasado? Porque me sale de los cojones ¿No es ser malo Del mismo bot Tú que haces lo que te haces De los cojones Ah Entonces yo vengo a la llamada Porque me sale de los cojones también Pero bueno Hombre Si yo quiero Si yo quiero a la llamada ¿Qué me lo has pedido tú? Ya Igual no se va a conseguir nada No se va a lograr nada Igual Pues ahí te dejo Igual ya si quieres ahí Este Ábrete tu ticket Con administración Y ya me avisas Qué cosas van a pasar ¿Vale? Y tú Y tú te recomiendo Un psicólogo Para mirar un poco Ese complejo que tienes Venga Churrito Yo no le falté el respeto Pero bueno Yo no le falté el respeto Pero bueno Luego Churro Llamaría payasa A Laurita Chicle Y que él no se siente culpable De absolutamente nada Que si la vuelven a cruzar Le van a volver a disparar Ah y luego vino Laurita Chicle A decir que A ver la amiga Y viene la otra payasa Para llamar a Tania Manipuladora Tania cállate Que tú entraste al Discord Igual Igual Pero bueno De eso no vamos a hablar tampoco Porque no tiene nada que ver en esto La mente quiere ver A ver qué pedo también De eso no vamos a hablar No igual el boda ahí está Yo no tengo la culpa de nada No me siento culpable Absolutamente nada No entiendo wey O sea literalmente Usó Quiere usar las cosas En torno a mi contra Cuando no es así wey Que verga O sea No tiene sentido hermana Y así es el Rus Si yo me la vuelvo a topar La voy a volver a matar Porque pues así es el Rus Me voy a topar a gente Que voy matando en el camino Y si la mato ¿Qué va a volver a pasar? ¿Qué va a volver a pasar wey? Si la mato ¿Qué va a volver a pasar? ¿Va a volver a sacarlo de un año? ¿Y va a sacar mis clips De hace un año? No entiendo wey Aquí Churro dice Que va a abrir tickets Para muchísimas cosas Que han ocurrido Pero que todo este tema Le da un poco de pereza Voy a abrir tickets Por muchas cosas O sea puede abrir tickets Por muchísimas cosas wey Pero a mi me da una puta hueva hermano A mi me da una hueva Abrir tickets para quejarme de la gente A mi me da hueva A mi me gusta abrir tickets Cuando algo me parece injusto Hacia mi A mi me vale verga A mi me vale verga A mi me da hueva Si me empiezan Si me banean O me sancionan Estoy seguro que a lo mejor Van a platicar conmigo Con Tania fuera de stream O algo así no se Pero la neta No hay nada que solucionar O sea Si solamente se hubiera quedado así Porque la matamos Ya esta Porque la maté Y ya esta O sea no había tenido Ningún problema con eso No había tenido ningún problema con eso Y solo se quedaba así Pero wey empezó a sacar Todo lo que hice hoy Que eso que wey O sea A mi ya me advirtieron Por lo de hoy Y yo le dije a los admins Que estaba bien Una disculpa Que me iba a hacer Más empático con los demás Amigos Y de favor no tienen mierda Porque yo no estoy tirando Como de esta forma Todo termina Y es que Tania tendría Estas últimas palabras Para churro Ábrete tu ticket Con administración Y ya me avisas Que cosas van a pasar Y tú te recomiendo Un psicólogo Para mirar un poco Ese complejo que tienes Venga churrito Venga tú parla Te jode Vine a vacilarme Vine de malas maneras El imbécil este Te jode A mi no me va a tocar Los cojones Nadie te lo digo Me ha venido de mala manera Es que vine a venir A quien ha complejado este Y la otra Que será la obvia O la hermana Que me de guay Y está manipulando Pero tú has visto Más o menos De lo que he visto Madre mía Por dios Madre mía Que encima Encima me he dicho Si quieres hablamos Y lo primero que ha sido ¿Pero quién coño te crees? Vale, me han dicho que corté, voy a cortar Es que encima tiene los cojones de decir No, no, lo que te he hecho hoy a la tarde A las diez y media o a las ocho y media No me lo nombres Porque ya me llama la atención Como ya me llama la atención, eso se anula Perdona, yo puedo hablar del que me sale de los cojones ¿Qué estás haciendo con mi directo? Perdona, yo puedo hacer lo que me sale de los cojones Yo puedo hacer lo que me sale de los cojones O sea, encima me va a decir lo que puedo opinar Lo que no, lo que puedo hacer y lo que no Y encima me ha sacado del Chris Green Otro tío que no tenía nada que ver Que cuando ha visto el nombre del Dead Se ha metido con tal de Supongo que hacer un poco la bola, ¿no? Porque le interese Venga, va, venga, va Que tenemos una edad Que tenemos una edad Qué coñazo de gente, de verdad Qué coñazo de gente Chicos, pues hasta aquí este noticiero Pero no os podéis poner el siguiente Porque ahí hay cine del vuelo Vamos a ver el segundo vídeo, ¿verdad? ¿Pero vosotros lo veréis? Después O sea, la parte dos A la reacción De la reacción De la reacción Ha, 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 ha Gracias por ver el vídeo, ¿verdad?